Hola, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de hoy, el Día Mundial de Reducción de Emisiones. Muchísimas gracias por uniros y conectar con la comunidad de Impact Hub Madrid y concretamente con esta actividad que hemos organizado junto con el Cluster de Sostenibilidad que venimos impulsando y desarrollando junto a los distintos miembros de la comunidad. En un día como hoy queríamos charlar con nuestros expertos del Cluster de Sostenibilidad acerca del cambio climático, de la posibilidad de reducir y compensar nuestras emisiones y de la transición que tanto los países como las empresas o la propia ciudadanía tiene que hacer hacia la sostenibilidad. A día de hoy, España se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 90% para el año 2050 respecto a 1990 y además para esa fecha nuestro sistema energético deberá estar basado fundamentalmente en fuentes renovables y bueno, de esto sabe mucho más Eugenio que luego nos lo contará y deberán representar como un 97% en el consumo final. Bueno, son compromisos ambiciosos pero que podemos lograr si de verdad nos posicionamos en el camino hacia esta sostenibilidad. Pero bueno, mirando hacia fechas más cercanas, dentro del Pacto Verde Europeo en septiembre de 2020 la Comisión Europea propuso elevar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, incluidas las emisiones y absorciones hasta al menos el 55% con respecto a 1990. Esto permitirá a la Unión Europea y a todos los países de la Unión Europea estará comprometidos avanzar hacia una economía climáticamente neutra y cumplir los compromisos con arreglo al Acuerdo de París que hemos firmado y aumentando nuestra contribución a nivel nacional. Pero bueno, de esto y mucho más vienen a hablarnos nuestros expertos que voy a pasar a presentar. Natalia Rodrigo. Natalia cuenta con más de nueve años de experiencia en los sectores de la calidad, el medioambiente y la sostenibilidad bajo una amplia línea de empresas. Y bueno, es la experta de Alcott que nos hablará de cambio climático y sus consecuencias y el cálculo, reducción y compensación de CO2. También estará con nosotros Eugenio García Calderón, que es el fundador de Light for Humanity, que es una organización que nació en 2018 con el objetivo de combatir el cambio climático y reducir las desigualdades, impulsando diferentes proyectos de acceso universal a la energía solar en zonas rurales que dependen de los combustibles fósiles a día de hoy. Eugenio será el responsable de hablarnos de los proyectos de compensación de emisiones, energía y biodiversidad. Y por último tenemos a Leire, compañera dentro de Impact Hub Madrid, que es nuestra experta en sostenibilidad y responsable del programa Actúa Sostenible. que ayuda a las empresas y a las organizaciones en su transición hacia esta sostenibilidad. Además es nuestra experta en la certificación B-Corp. Y bueno, pues Leire nos va a hablar de todo el fomento de esa transición, los eventos sostenibles, el compromiso NET CERO y las comunidades por la sostenibilidad. Y bueno, ya eso lo quedo yo. Soy Clara Calvo, responsable de desarrollo de comunidad en Impaján Madrid. Sí, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Si tenéis preguntas a lo largo del webinar, las podéis ir poniendo en el chat. Y Paula, que es la persona que está apoyándonos a nivel técnico también del equipo del Hub. Y yo, nos la encargamos de recuperarlas para que después los expertos puedan responderlas. Sin más, pues bueno, muchísimas gracias por uniros hoy al webinar. Esperamos que os guste. Y Natalia, cuando quieras, te doy paso y ya puedes empezar. Gracias. Pues muchas gracias a todos y muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Esperamos no aburriros demasiado. Yo por una parte tengo, como bien han presentado mis compañeras de Impaján, una parte un poco más explicativa de qué es cambio climático, diferencia entre cambio, clima. Hacer un poco la mención a todo lo que es ese factor humano que interactúa y que incrementa todo lo que es el tema de cambio climático. Luego ya pasaremos a lo que es conocer un poquito más en profundidad la importancia que es una huella de carbono, por qué tengo que ser consciente de cuál es mi huella de carbono, qué significa compensar, dándose pie a Eugenio para que os presente su proyecto de compensación, que es muy interesante. Entonces, las presentaciones os las vamos a compartir para que si queréis entrar un poquito más en detalle, ya que yo por temas de tiempo voy a ir un poquito más rápido y centrarme en lo principal, pues lo tengáis a modo de guía y de consulta. Aquí tenéis mi correo para cualquier tipo de duda o aclaración que necesitéis y vamos a por ello. Lo que os he comentado, vamos a ver qué es el cambio climático, cómo calculamos, cuál es la estrategia de reducir y de compensar a una empresa y hemos metido también un pequeño alineamiento de tema de Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, en cuanto al cambio climático, hay que diferenciar un poco entre qué es clima y qué es tiempo. El clima, digamos, dentro de lo que es la edad geológica de la Tierra, pues es la expresión estadística a lo largo del plazo del tiempo, de lo que es el tiempo esperado. Hay que definir un poco la diferencia entre tiempo y clima. Clima, digamos, caracteriza una región específica con una serie de valores de presión, de temperatura, de regímenes pluviales y el tiempo, digamos, es un fenómeno asociado a ese clima, pero limitado en una escala temporal mucho más pequeña. Básicamente, todo está relacionado con el balance energético global. No me voy a meter mucho en términos científicos y vamos un poquito más para adelante. El cambio climático es un fenómeno natural. No pongáis las manos en la cabeza y os voy a contar por qué. Todo se produce por cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, por cambios en la cantidad de energía que puede provenir del Sol, cambios en la circulación oceánica y cambios en la composición atmosférica. Sí que es cierto que existe, y eso ya lo sabemos todos y no os descubro nada, hay un factor humano y ese factor humano está relacionado con cambios en la composición de la atmósfera y también todo eso lleva a una serie de cambios y condicionamientos que aceleran los procesos naturales del cambio climático. El factor humano, lo conocéis todos, no os voy a decir nada de nuevo, pero bueno, simplemente por detallaros un poquito más en los últimos 100 años, la superficie de la Tierra y la parte más baja de la atmósfera se han calentado en promedio alrededor de 0,6 grados. 100 años para una persona pueden ser muchos, pero para la escala geológica temporal es nada. Entonces digamos que en muy poquito tiempo hemos percibido unos cambios en temperatura, en regímenes pluviales, en disponibilidad hídrica, en composición de la atmósfera, mucho más elevados y mucho más, digamos, críticos que en lo que se esperaría dentro de lo que es la escala geológica. Y en especial en los últimos 20 años, debido a nuestro desarrollo, debido a un uso desmesurado, quizá un poco sujeto a lo que es nuestro día a día, pues ha habido un incremento en el recurso de energías renovables y no renovables que ha llevado a lo que es favorecer y hacer mucho más crítico este cambio climático. Entonces, ¿quién es el causante del cambio climático y quién es la principal amenaza para el cambio climático? Nosotros mismos. Nada nuevo. Entonces, a lo largo de los estudios hay una serie de gases que se denominan gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es igualmente un proceso natural de la Tierra por el que se mantienen unas condiciones de temperatura, de régimen pluvial, de presión, digamos, relativamente constantes para cada región, que permite la vida, el desarrollo de la biodiversidad, el buen funcionamiento de los ecosistemas. ¿Qué ha ocurrido? Hay una serie de gases que, como en cualquier sistema, como en nuestro propio sistema inmunitario, en cuanto se alteran esas concentraciones y esas variables, pues ocurre un cambio, ocurre un desastre. Algo malo se desencadena. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Estos gases de efecto invernadero que naturalmente existen en la propia composición de la atmósfera se han visto virtualmente incrementados por lo que es toda nuestra actividad industrial y también cotidiana que ha llevado a un desajuste y a un desequilibrio del comportamiento natural de la atmósfera. Ahora, aquí tenéis un poquito cómo va aumentando ese componente. Vamos a medir todo en una unidad común, que son las toneladas de CO2. Luego os explicaremos un poco por qué utilizamos una unidad en común, aunque hay muchos gases, hay una serie de gases de efecto invernadero, pero para monitorizar todo y contabilizar todo bajo un mismo escenario utilizamos las toneladas de CO2 y vemos cómo han ido incrementándose a lo largo de los años. Y esto, pues, obviamente desencadena un desequilibrio que, a pesar de que sean gases propios de la composición natural de la atmósfera, ese desequilibrio desencadena los desastres a los que estamos actualmente sometidos. Por ejemplo, las nevadas que hemos tenido estos días en Madrid no es un fenómeno normal, no es que en Madrid nieve tanto, sino que estamos alterando un poco lo que es el clima natural de nuestras regiones y estamos haciendo que procesos de nevada normales se vean más incrementados. Es decir, estamos haciendo mucho más críticas todo lo que son estos procesos generales del tiempo. Si hay una nevada va a ser más crítica, va a ser más impactante que lo que era hace 50 años, igual que si hay una estación o un proceso de sequía, que es algo también natural y propio de algunas regiones, pero vamos a hacer que sean más impactantes y que incluso estos fenómenos de sequía se vayan extendiendo a regiones en las cuales no debería de haber sequía por su propia naturaleza climática. Entonces, hablamos de cambios, por supuesto, en lo que es la superficie de la tierra, lo que altera las condiciones normales de crecimiento de plantas, de disposición de recurso hídrico, de biodiversidad, de adaptabilidad. Los fenómenos migratorios animales ya no son igual que antes y eso os lo podrán contar vuestros abuelos, el tema del calor de los océanos, acidez de los océanos. Ya vemos también que hay incluso en muchas regiones de nuestro país, no nos tenemos que ir más lejos, ya vemos que va habiendo una distinción de las especies, digamos, que había antes en el medio marino. Tenemos invasiones, tenemos invasiones de especies que no son propias de nuestra biodiversidad regional. ¿Por qué? Porque todo se está volviendo loco, todos estamos desincrementando y cambiando muchos patrones naturales que hacen que el régimen normal de las cosas se vuelva loco y se descontrole. Esto es el verdadero cambio climático. Y el deshielo que ya lo conocéis. Todo esto os lo voy a compartir, pero prácticamente es el incremento de la temperatura al que estamos actualmente sometidos, hace que provoca el deterrimiento del hielo marino, con ello la reducción de la superficie reflejante y con ello una mayor absorción de la radiación solar por parte de las aguas profundas, oscuras. Es decir, es todo una especie de círculo vicioso. Parece que no, parece que es un mínimo impacto, pero en todas las regiones a nivel mundial, a nivel global, el cambio climático por factor humano se está notando. Todo eso pues determina a que este propio factor se incremente, ya que se alteren todos lo que son los flujos naturales de crecimiento de biodiversidad y de disponibilidad de recursos naturales. ¿Cuál es la situación actual? Pues en el Océano Ártico, que es lo que hemos oído hablar más, el hielo marino alcanzó su extensión mínima de 1,44 millones de millas cuadradas. Más o menos unos 4 millones de kilómetros cuadrados en septiembre del año pasado. Entonces, estamos sometiéndonos, digamos, a un derretimiento de polos que es muy rápido, que en menos de 20 años hay registros, no se puede negar el cambio climático imperado por el factor humano y hay datos, hay estudios y hay fotografías que nos lo demuestran. Todo eso parece que no, no es que sea un fenómeno aislado que se vaya a quedar en los polos, sino que nos va a afectar a todos. Aquí tenéis un poco los datos de temperaturas que ya conocemos en cuanto a todo ese exceso. Entonces, como bien introdujo nuestra compañera al principio, hay un compromiso para los países de reducir nuestros gases de efecto invernadero, esto es, reducir nuestro impacto en la atmósfera, de reducir nuestra huella de carbono, aparte de muchos compromisos más. ¿Por qué? Porque básicamente ya no es una cuestión de que yo me encante el medio ambiente y esté en contra de las petroleras, por ejemplo, es una cuestión de que nos estamos quedando sin disponibilidad de recurso hídrico. Eso es un coste muy elevado para un país, el intentar, digamos, poner de nuevo en marcha un sistema que me dé a mí cabida, con toda la demanda que hay ahora mismo de tener acceso a agua. Lo mismo con la agricultura, es decir, estamos sobreexplotando nuestra tierra con cultivos que no son propios, que no son propios de la región y estamos deforestando toda esta deforestación. Implica un cambio muy grande en lo que es el comportamiento natural biológico de esas zonas y estamos de nuevo cambiando esa disponibilidad del recurso natural. Ya no es un capricho de un movimiento ecológico, sino es una realidad. Es algo que si no empezamos a poner los buenos mecanismos y las buenas prácticas para ello, es algo que a los gobiernos les va a costar dinero. La nevada que hemos tenido este año no es más que un ejemplo de que lo que nos puede pasar en un futuro, todos los condicionamientos climáticos se van a intensificar y nos ha demostrado la propia madre naturaleza que no estamos preparados para dar respuesta en tiempo y forma a estos impactos que están totalmente fuera de nuestro lugar. COVID, no sé, no puedo decir si está relacionado o no estrechamente con el cambio climático, pero sí que lo que puedo demostrar, y eso lo sabremos todos, que ya no está todo en nuestro poder, que viene un virus o viene una nevada y nos deja colapsados. Entonces tenemos que cambiar nuestro modus operandi, tenemos que ser conscientes de la capacidad técnica, de la capacidad en tecnología que existe ahora mismo y tenemos que ponerla en funcionamiento. Tenemos que ser conscientes de que esa inversión ya no es un greenwashing, ya no es decir soy verde, ya es decir es una realidad, cada vez va a ser más mandatorio a todos los sectores y poco a poco a todos los países. La inversión, energía renovable, la inversión en un buen comportamiento ya no es decir qué ecológico soy, sino es prepararme porque como no me pongo a las pilas voy a tener problemas para acceder a agua, se me va a subir muchísimo la luz y bueno, una serie de problemas que en poco tiempo en el fondo hemos sido conscientes de ello. Entonces, sin más introductorias, me meto un poquito en lo que es la huella de carbono. Mi huella de carbono es mi impacto en la atmósfera, es decir, cuánto contamino dentro de lo que es mi pequeña señal o mi gran señal en lo que es ese factor humano de cambio climático. Básicamente lo que estamos cuantificando por actividad, por sector, incluso yo misma tengo mi propia huella de carbono, es simplemente cuantificar cuántas toneladas de CO2 yo emito a la atmósfera, es decir, no todos los sectores y no todos los productos llevan asociado ese CO2, sino lo que yo voy a trabajar es su equivalencia, lo que os comentaba antes. Básicamente, y me voy a estar y luego vuelvo para atrás, básicamente tenemos estos seis gases de efecto invernadero más peligrosos y son los que persigue contabilizar la huella de carbono. El CO2, proveniente de la quema de combustibles, mis viajes en coche, mi consumo el candela, los hexafluoros, SF6 es hexafluoruro de azufre, que viene, por ejemplo, de generadores eléctricos, el metano, que proviene de procesos de biodegradación, es decir, granjas, por ejemplo, en las granjas se producen grandes cantidades de metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonado, y los PFCs, son todos los gases que provienen de nuestros aparatos de aire acondicionado. Pues todos estos gases tienen una serie de factores de conversión que a mí me van a poder medir todos en CO2. Entonces, digamos que CO2 es esa línea base y a partir de esa línea base el resto de gases de efecto invernadero va a tener un impacto n veces mayor al CO2, pero lo estoy midiendo todo en CO2 gracias a ese factor de conversión. ¿Por qué? Porque necesito, cuando compramos una camiseta, sé cuánto me valen dólares o sé cuánto me valen euros, pero hay muchos más factores condicionantes que me determinan ese precio, ese coste. Mi coste en lo que es el impacto en la atmósfera lo miro en toneladas de CO2. Me voy un poquito para atrás. Entonces, comprendiendo un poco el concepto de lo que es la huella de carbono y cuál ha sido también, digamos, el compromiso, cuáles son esos compromisos, gracias a Dios ya Estados Unidos vuelve a meterse dentro de lo que es el Acuerdo de París, está la Unión Europea, aquí tenéis un poco estandarizado cuáles son los países más contaminantes, algunos de los países más contaminantes, aquí en esta de aquí abajo tenéis cuáles son los sectores más contaminantes y veréis que sectores como orígenes de impacto atmosférico, como transporte o residencial y servicios son los que más impactan ahora mismo. Y os preguntaréis, ¿cómo es esto? Son sectores que los denominamos difusos, sectores que todavía no están sujetos a una reglamentación muy estricta. Es decir, a mí nadie me pide en mi casa que calcule, que certifique y que presente todos los años mi huella de carbono. Es decir, sí que tengo unos accesos o unos incentivos a renovables, sí que tengo el poder de elegir mi comercializadora de electricidad, pero nadie, digamos, me dice, tengo que reducir tanto. Lo mismo con los vehículos, es verdad que ya hay un impuesto cada vez mayor hacia el tipo de vehículo que llevo, que hay ciertos días en Madrid que si tengo un vehículo más antiguo pues no puedo pasar porque contamina más. Pero digamos que tampoco nadie me obliga ni me incentiva a tener un coche híbrido o un coche eléctrico. Por eso son sectores difusos en los que todavía la reglamentación no es puramente obligada, con lo cual, y los datos han hablado de eso. Me vuelvo al ejemplo de la nevada, durante la nevada que nos hemos quedado todos en casa sin movernos, los picos de contaminación atmosférica han sido los más altos por el excesivo uso de las calderas en casa para estar todos calentitos. Eso como ejemplo. ¿Cómo medimos la huella? La huella de carbono, pues obviamente tiene una metodología de cuantificación, es decir, yo necesito saber mis consumos, necesito saber lo que denominamos datos de actividad, y esos datos de actividad, que es cuántos litros de agua, consumo al mes, cuántas toneladas de residuo genero al año, cuánto es mi consumo de electricidad, etc. Todo eso, para yo poderlo transformar en mis famosas toneladas de CO2, todas esas toneladas que yo estoy estudiando, para poderlas transformar, las necesito, las necesito cuantificar de alguna manera. Esa cuantificación, como todo en la vida, la cuantificación, la matemática o la física, responde a una metodología científica, que está, digamos, soportada por un estándar internacional, que son tres, es ISO, BSI o el Greenhouse Gas Protocol. Cada una tiene una línea muy común, tienen tres líneas comunes en cuanto al cálculo, pero digamos que el uso es un poco distinto. Es verdad que GHG Protocol es la internacional, es la que utilizamos todos los expertos en cuantificación de huella de carbono por el tema de esos factores de conversión que hemos utilizado, esas unidades, etc. La 14.064 es mi guía de cómo debo hacer esa cuantificación, no el cálculo propio en sí, y está mucho más encaminada a lo que es una organización o una compañía. Y luego tengo la norma PAS 2050, que está mucho más relacionada a lo que es el ciclo de vida para un producto o un servicio. Es decir, conocer el impacto de una huella de carbono asociada a una camiseta, su cálculo puede ser o muy grande o muy pequeñito, quiero decir, vamos desde la extracción de materia prima hasta la distribución o simplemente nos quedamos en lo que es la fabricación, uso de energía, uso de energía eléctrica, transformación y generación de residuo o directamente me voy a todo el ciclo, desde que yo cultivo el algodón hasta que yo me lo pongo en mi casa. Eso es un análisis de ciclo de la vida y hay ya un poquito de distinción en qué metodologías de cálculo distintas utilizo. Aquí lo tenéis un poquito mejor explicado, cuáles son cada una de las variables, etcétera, pero normalmente lo que se hace es para el cálculo de una organización, intentamos una oficina, por ejemplo, iremos con la guía de encauzar esos datos de actividad bajo la 14.064, pero los cálculos y los factores de conversión los cogeré del GHG Protocol. Luego es verdad que para cada uno, luego es verdad que digamos que la huella de carbono atiende a factores muy regionales, es decir, no va a tener, y aquí no quiero entrar mucho, pero intentar dar la mayor claridad y la mayor certitud a lo que es mi impacto y mi cuantificación de este CO2 dependerá muchas veces del mix energético. ¿A qué compañía le estoy comprando? Por ejemplo, estoy comprando mi electricidad. Pues no es lo mismo quizá comprar una comercializadora eléctrica en España que por ejemplo en Ghana, porque hay más el uso del mix energético, de que cada vez en España y en toda la comunidad europea es cada vez más fuerte, es decir, ese mix energético cada año impera más que las propias comercializadoras y distribuidoras tengan un porcentaje mayor de renovable, pues no va a ser lo mismo en aquellas regiones en las que hay menos renovable. Y básicamente se distinguen tres alcances en lo que es la huella de carbono. Tenemos alcance uno, todo lo que es puro consumo de combustible y emisión fugitiva, vehículos, calderas y temas de aparatos de aire acondicionado, las recargas. El alcance dos sería el consumo eléctrico y el alcance tres es el que requiere y el que denota mayor importancia para ver el grado de compromiso de una empresa y hasta dónde mide. Alcances uno y dos son básicos y son los obligatorios. El alcance tres ya estoy metiendo temas de consumo de agua, de generación de residuos, de proveedores, muy importante, de distribución, del desplazamiento de mis empleados, el desplazamiento de mis... En el caso de que, por ejemplo, sea un hotel, cómo vienen mis clientes a mi hotel, si vienen aviones, si vienen trens, si yo fomento que cojan el transporte público, por ejemplo, y la extracción de materia prima, entre otros. Entonces, ¿qué va a liderar y qué va a denotar más a una empresa frente a otra? Ahora mismo, la obligatoriedad del reporte. Está en el alcance uno y dos, pero es el alcance tres donde está ese factor diferenciador en el que me estoy yendo a materia prima, en el que me estoy yendo a distribución y en el que me estoy yendo a mis clientes. Y entramos aquí en la parte de compensar. ¿Qué es compensar? Pues bueno, cuando yo, aquí, cuando yo cuantifico mi huella de carbono, ya soy consciente de lo que he emitido, he de establecerme una línea base, que era lo que antes también nos explicaban, una línea base a partir de la cual yo me pongo unos objetivos de reducción. ¿Cómo puedo reducir mi huella? Porque también puedo ser una empresa que esté en continuo crecimiento y esté aumentando su huella. La reducción de huella obviamente se hace por la introducción de tecnología limpia, de eficiencia en mis procesos, de reducción de ese consumo sin comprometer tampoco mi actividad. muchas veces esa introducción de eficiencia, esa introducción de buenas prácticas, esa introducción de las mejores técnicas disponibles es complicado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico. Entonces, ¿qué puedo hacer una empresa que no está en su poder, digamos, un proceso de reducción rápido en el tiempo? Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, es compensar, es decir, bueno, pues no está de mi parte reducir ese 100% en huella, no puedo, económicamente no me es viable, puedo ir gradualmente, sí, y puedo ayudarme de la compensación, sí, puedo hacer esa compensación al 100% o la puedo hacer gradual porque estoy también introduciendo reducción pura y dura, que sería, digamos, lo más tecnológicamente acorde. No obstante, compensar es una estrategia súper buena, me permite con la compra de créditos de carbono, es decir, de compra de toneladas de carbono, poder reducir mi huella. Esto puede ser un poco, para algunos, un poco de greenwashing, pero no lo es en realidad, porque en realidad lo que estoy haciendo es una inversión indirecta a proyectos que tienen un trabajo técnico por detrás muy grande, son proyectos que están avalados por estándares internacionales, ya sea por Naciones Unidas o ya sea por el resto de ejemplos de estándares que os pongo aquí, todos llevan un respaldo tecnológico y cuantificación en las metodologías de conteo muy grande, muy elevado, muy estudiado, todos los años se renuevan esas variables para que el proyecto sea más pulcro, sea más limpio, están registrados, son proyectos que existen, son proyectos que de verdad cumplen con todos esos regímenes mandatorios de contabilización que os he comentado y son proyectos que lo más importante de todo llevan una componente en impacto social muy elevada, ¿qué quiere decir esto? Yo ya no estoy comprando, no es como antes que había un mercado en el cual aquellas empresas sometidas al ETS, lo que es la regulación que les pone un techo de emisiones que van reduciendo todos los años, tienen que compensar y les da igual de dónde venga esa compensación o pagan la multa o compran esos derechos de emisión, aquí ya estoy haciendo otra cosa, aquí ya estoy voluntariamente compensando mi huella porque a lo mejor no tengo esa obligatoriedad del informe anual que tiene una petroquímica, soy una oficina, soy Impact Hub, por ejemplo, entonces yo me voy a poner el compromiso de no puedo exigirme más a mi centro de Pablo Picasso que me ponga 100% energía renovable, pero voy a ver cómo lo puedo compensar. Entonces, invierto, indirectamente en proyectos sostenibles, es decir, no solamente estoy reduciendo mi huella y compensando y listo, no estoy comprando derechos de emisión, sino que estoy invirtiendo directamente en proyectos que tienen una componente social muy elevada, muy en línea con lo que son todo lo que es la Agenda 2030 y los ODS, es decir, yo incluso con esa compra de crédito de compensación puedo alinear mi propia estrategia de sostenibilidad, es decir, no solo estoy reduciendo mi CO2, sino que estoy eligiendo proyectos donde la componente se alinea con mi estrategia en responsabilidad social corporativa, es decir, yo impero un ejemplo por la igualdad de género, por la educación, por el acceso, digamos, a energía limpia, a agua, a evitar pues la esclavitud, a evitar que los niños trabajen en plantas, pues todos todos estos proyectos, además de la cuantificación pura y dura de la tonelada de CO2, lo que persiguen y por eso el proyecto está registrado, es que en esa componente social también esté bien cuantificada y bien monitorizada, es decir, el proyecto que os presentará más tarde, Eugenio, pues os contará cuál es ese impacto social, es decir, mira, de mi proyecto yo te vendo emisiones, sí, pero es que estoy ayudando a personas que antes no tenían acceso a tener electricidad, a tener agua caliente en su casa, a poder hervir el agua y evitar problemas de sanidad, de problemas de infección que son grandísimos en África y todo se acaba simplemente por hervir el agua, algo tan sencillo como eso y no lo pueden hacer porque no tienen ese acceso, no tienen esa fuente de energía tan cerca como ello, además, están empoderando a la mujer, la mujer digamos se encarga de no simplemente esa cocina o es hervir el agua sino de educar a su comunidad en lo que tiene que hacer en materia de sanidad, eso es empoderamiento de la mujer, no que se quede limitada a una única función sino a algo más de educar, de tener ese papel de educar a su comunidad en ese sentido, entonces, parece que son pequeñitas muestras de sostenibilidad para nosotros pero es un gran paso para lo que es esas regiones, ese crédito que se vende no solo se queda digamos todo el porcentaje de su valor el que vende o el que lo compra sino que parte se destina a la comunidad local para que ese precisamente esa serie de objetivos de desarrollo sostenible que yo he imperado para el proyecto se cumplan y se monitoricen, estamos hablando de proyectos que se registran y que durante el ciclo de vida de esos proyectos que pueden ser 7, 10 o 20 años para dar continuidad a ese proyecto para dar de verdad que exista todos los años se verifican todos los años ese proyecto se tiene que reenviar a su registro estándar para decir mira, este año se han reducido gracias a este proyecto tantas emisiones y además he conseguido la educación de tantas personas he conseguido el acceso de tantas personas a agua a electricidad he evitado que estén digamos talando árboles o recorriendo kilómetros y entonces en ese sentido imperando la seguridad diaria para que cogiesen esa leña en la cual ellos cocinaban su alimento ahora ya lo tienen he creado un centro educativo que antes no tenían con esa venta de crédito quiero decir hay un porcentaje importante que deja en la comunidad para que ese proyecto exista para que ese proyecto se autofinancie y para que ese proyecto sea una realidad con las comunidades locales entonces ya no es la mera el mero hecho de que he metido 50.000 y me he quedado a cero sino que mi inversión que es una inversión indirecta sin duda pero es una inversión a fin de cuentas está relacionada con una estrategia en línea a los objetivos de desarrollo sostenible en línea a la agenda 2030 y me está a mí ayudando incluso a mejorar ese desarrollo y ese seguimiento en sostenibilidad no solo reduzco la emisión no la dejo a cero sino que también indirectamente estoy incorporando dentro de mi propia estrategia empresarial objetivos de desarrollo sostenible que hubiera sido imposible o muy difícil para mí obtener si me quedo digamos limitado a lo que es lo que puedo hacer desde Madrid y esto prácticamente es todo yo espero no haberos aburrido mucho con la introducción de cambio climático no ser muy alarmista pero bueno es la realidad es lo que buscan luego también estos proyectos todo tiene solución y ahora pues doy paso a Eugenio para que os presente su proyecto y muchas gracias Muchas gracias Natalia por esta fantástica introducción y siguiendo el hilo de lo que comentaba Natalia vamos a ver un poco en más detalle esos proyectos de compensación de huella de CO2 entonces voy a proceder a compartir mi pantalla vale vale la estáis viendo todos bien en grande si me oye bien me haces así para confirmar perfecto vale voy a contar antes de empezar un poco el origen del proyecto Light Humanity yo soy Eugenio García Calderón soy ingeniero de la energía y durante una gran etapa de mi vida pues estuve trabajando como ingeniero en parques fotovoltaicos y molinos eólicos hasta que un día decidí que la legislación que había en España para favorecer el autoconsumo era muy difícil y que ponía una serie de trabas a que la gente pudiese generar energía solar fue entonces cuando construí esta bicicleta solar que veis en pantalla y organicé el proyecto Pedaleo Solar con ese proyecto recorrí todo el país fue un proyecto que duró un año y se buscaba reivindicar el acceso universal a una energía limpia y sostenible al final todos tenemos la capacidad de dejar una huella positiva y con este proyecto también quería demostrar que todos nos podemos involucrar en esta lucha contra el cambio climático y que siempre hay una solución para todo problema fue entonces cuando quise llevar esa energía solar al Amazonas donde sabía que había personas que vivían sin electricidad que había conocido en mi época en Latinoamérica me acuerdo la primera vez que fui al Amazonas cuando nos sentamos a cenar y se fue el sol incendieron lo que es una lámpara de queroseno y esto es clave en el proyecto una lámpara de queroseno es un tarro de cristal donde se le echan gasóleo y se prende una mecha esto genera una combustión muy fuerte y esta combustión genera varios problemas el primero es de salud una de cada cuatro personas que utilizan este tipo de lámparas a diario acaban desarrollando una enfermedad grave relacionada con la respiración puede ser sinusitis neumonía etcétera que en muchos casos derivan una muerte prematura también es un lastre para la economía y la educación de aquellas familias que utilizan este tipo de lámparas de queroseno y también supone un gran agente del cambio climático por esa combustión ineficiente de un combustible fósil solo en la parte brasileña de Brasil la parte del Amazonas de Brasil hay cinco millones de personas y en toda Latinoamérica hay 30 millones de personas que viven sin acceso a la electricidad la mayor parte en el resto del mundo la mayor parte que vive sin acceso a la electricidad está en el África África subsahariana donde llegan hasta los 800 millones y todo este tipo de poblaciones se utiliza soluciones parecidas entre pilas linternas a pilas o lámparas de queroseno porque no tienen ese acceso a la energía en Brasil como os decía esos cinco millones de personas representan aproximadamente un millón cien mil familias y están dejándose aproximadamente 350 millones de dólares al año en combustible para la iluminación esto es una barbaridad en el sentido a nivel medioambiental y también para el nivel de la economía y que hay una oportunidad también de hacer una transición sobre todo en estas familias que ya tienen un gasto energético y que necesitan una alternativa pero que les llegue a su vivienda fue por eso por lo que fundé Life for Humanity y este fue uno de los primeros productos que lanzamos el Solar Cube capaz de entregar ocho horas de luz por cada ocho horas de exposición al sol y esta misma foto que veíamos antes de la familia con el que lo aseno se transformaba en esta es la misma familia solo que con una iluminación diferente cambia mucho la escena y al final esta lámpara solar como lo decía nuestra compañera Natalia pues tiene un gran impacto y el impacto es que aparte de todo el impacto que vamos a hablar en salud y en educación es que también esperanza a estas personas que han sido o se han visto abandonadas por un sistema que no es capaz de proveer de energía y Reginalda una de las primeras beneficiarias nos decía que parecía mágica porque como es posible que esto funcione sin ponerle combustible ni cambiarle la pila solo poniéndola al sol y es que la tecnología cuando cuando roza la parte mágica y sobre todo cuando ves que tiene este tipo de impacto hicimos un estudio en 2019 y las familias que utilizaban esta lámpara solar aumentaban las horas extra de lectura y de estudio en más de 200 al año también un 65% dijo haber mejorado su salud respiratoria gracias a tener esta lámpara solar y también nos dimos cuenta en los primeros años de Light Humanity que solo con la tecnología solar no podíamos resolver un problema tan grande sino que teníamos que integrar otro tipo de soluciones y propuestas de valor para hacer llegar esa tecnología a todas las familias fue entonces cuando lanzamos la red de multiplicadoras y los microcréditos y es que la red de multiplicadoras viene por este problema esto es un mapa de una sección muy pequeñita del Amazonas pero como veis muy pequeñita pero muy engorrosa está todo lleno de ríos pequeños y afluentes y en cada una de esas puntas cada uno de esos ríos viven decenas de familias en las zonas rurales digamos del Amazonas también una aclaración son familias que no tienen por qué ser indígenas de hecho las familias indígenas son un pequeño porcentaje de los que viven en el Amazonas la mayor parte son personas que se dedican a la agricultura y a la pesca sobre todo son extractivistas de productos y frutos originarios del Amazonas como en este caso el asaí entonces también son como esos guardianes del Amazonas entonces conviene cuidarlos y en este caso para hacer esa distribución de última milla en esos ríos tan engorrosos realizamos la red de multiplicadoras de luz para poder llevar a todos los rincones del Amazonas esa energía solar esa red de multiplicadoras de luz está gestionada por un centro de energía solar donde hacemos la formación les damos los materiales adecuados y reciben ese curso para poder hacer la comercialización y los cobros y dar los microcréditos a las familias actualmente tenemos más de 18 multiplicadoras de luz repartidas en un territorio muy grande que supera los 200 kilómetros cuadrados y fue entonces cuando también tuvimos que integrar la parte de microcréditos ¿por qué son importantes los microcréditos? y es aquí también lo que nos permite que luego hablaremos de esa parte de las empresas que nos ayudan a compensar las empresas que compensan su CO2 y nos ayudan en nuestro propósito nos permiten hacer esta financiación adaptada a las familias para que puedan pagar en varios años sus sistemas solares es tan importante este sistema de microcréditos que ya lo hemos integrado en la siguiente tecnología que introdujimos que ya es una tecnología con un panel solar mucho más grande que permite ya también cargar dispositivos USB y tener varias luces en casa y tiene un sistema de códigos que se desbloquea el sistema cuando realizan un pago mensual de esta forma pueden pagar diariamente semanalmente o de forma mensual ajustándose un poco a sus capacidades económicas somos capaces de financiar estos sistemas también por los programas de compensación que veremos más adelante con los que trabajamos con empresas en España los votos del sistema de energía solar y también tenemos sistemas más potentes que ya sirven para puntos de salud y para escuelas al final el ahorro que consiguen estas familias con respecto a la solución anterior que era el queroseno es de un 35% es decir que al final estamos consiguiendo que la transición hacia las energías renovables sea rentable y sea sostenible esto es la clave para poder escalarlo y que la solución llegue al mayor número de personas posible para que esta propuesta de valor como os decía antes funcione utilizamos en España dos mecanismos que una es la tienda solar y solidaria que hoy no vamos a hablar mucho de ella sino que vamos a hablar de la parte más de compensa tu huella entonces vamos a saltarlo de la tienda y vamos a ir directamente a la parte de neutralismo que es la solución que tenemos para que las empresas puedan medir reducir y compensar su huella de carbono hemos trabajado ya con decenas de empresas en este último año se han sumado ya en este 2021 la mayoría han repetido y se han sumado otras más y hemos conseguido evitar miles de toneladas de CO2 al final el programa consiste en medir con una herramienta que utilizamos como nos decía Natalia los estándares GHG de Greenhouse en Gases Emission y con ese protocolo podemos medir cuánto está emitiendo esa empresa en un determinado proceso como decía Natalia pues hay diferentes alcances para la fabricación la distribución para los proveedores etcétera también les damos esas opciones de reducción de instalar energía solar por ejemplo para reducir sus emisiones de CO2 y por último la parte de neutralizar de compensar esas emisiones de CO2 generando energía solar en proyectos como el del Amazon luego también les facilitamos que puedan comunicar ese valor añadido que tienen sus productos y sus servicios por ejemplo tenemos un e-commerce que está compensando la huella de CO2 de sus envíos entonces le ayudamos como luego vais a ver a que pueda comunicar que efectivamente ese envío se ha preocupado la empresa de que esté compensado la huella de CO2 que emite ese transporte dentro de la de la plataforma digital nos hemos asociado con con Aplanet para poder garantizar que está siguiendo esos protocolos y que se hace de una forma transparente y eficiente para poder actualizar esa plataforma de forma mensual trimestral o anual dependiendo de cada indicador de esta forma queremos acercar a la empresa una solución que sea integral que no solo mida y reduzca sino que también tenga en la misma herramienta la parte de compensación como decía antes la propuesta de valor añadida también de nuestros proyectos es esa triple sostenibilidad de la que hablábamos antes de que no solo buscamos que tenga impacto medioambiental sino que además tiene ese impacto social súper claro en las personas que utilizan combustibles fósiles porque no tienen electricidad y además consigue una estabilidad económica y un impacto económico dentro de las familias que les permite poder utilizar ese dinero pues en su educación y en sus trabajos la trazabilidad del impacto es algo que también tenemos integrado con estas empresas para que puedan ver mes a mes con su aportación cuántas personas tienen acceso a la energía gracias a esa aportación gracias a sus microcréditos y también cuántos kilogramos de CO2 se están evitando de forma acumulada como decía antes ayudamos a que las empresas puedan comunicar y estamos en proceso de la creación y certificación de este sello donde las empresas pueden comunicar que están en la lista de neutralista que han compensado el CO2 de un proceso concreto como puede ser el transporte o de un proceso de fabricación como puede ser el de comerciante de una camiseta o de toda la huella de CO2 que tiene esa empresa por ejemplo una empresa famosa que hace ya esto que ha compensado su huella de CO2 Skyfy lo comunica de una forma muy potente porque sabe que tiene ese valor añadido para las personas al final nuestro objetivo es acabar con el queroseno lo antes posible sabemos que tenemos unas limitaciones de tiempo y que quizá tardemos 10 años ya 9 que estamos en 2021 y que en 2030 lo consigamos pero es verdad que sin esos mecanismos que se han generado de ese mercado voluntario de compensación de huella de CO2 lo tenemos todavía más difícil porque tenemos que seguir un ritmo de crecimiento muy alto para que efectivamente esos millones de personas puedan tener acceso a energía solar actualmente nuestro objetivo en 2021 son 80.000 pero ya tenemos que rozar el millón en 2025 o sea que necesitamos la mayor cantidad de financiación posible para poder ofrecer esa financiación a esas familias y que esa transición a la energía solar les sea rentable que puedan dejar utilizar el combustible fósil y se pasen a la energía solar aparte del Amazonas hemos trabajado con otras organizaciones en otros países del mundo sobre todo en África subsahariana y al final es una problemática que afecta a uno de cada siete personas en el mundo que estamos permitiendo que esas personas pues estén dándonos humos muy tóxicos no solo son con las lámparas de kerosenos también están por ejemplo las cocinas interiores de carbón y de leña que son altamente perjudiciales tanto para mediamente como para salud y que tenemos que resolverlas con estos mecanismos de desarrollo sostenible que es así como denomina la OV a estos créditos de carbono para impulsar estos proyectos que están enfocados en países en vías de desarrollo y al final pues como vemos estamos en un mundo muy desigual donde unos pocos emiten mucho CO2 y otros muchos emiten pero no tanto y además lo emiten de una forma muy eficiente y muy precaria también tenemos que esforzarnos para equilibrar esa balanza y llegar a un nuevo equilibrio a nivel humanitario y a nivel humano de decir oye pues quienes hemos sido los responsables del cambio climático que estamos ocasionando en nuestro planeta hay pues grandes responsables América del Norte Europa y Asia Asia es verdad que tiene menos responsabilidad pero cada vez tiene más relevancia en emisiones de CO2 globales y tenemos que ver cómo conseguimos reducir y cómo conseguimos equilibrar para que durante ese proceso podamos acabar en 2030 2050 con un mundo mucho más justo y sostenible y como decía antes yo creo que el acceso a la energía solar que es el objetivo de desarrollo 7 es un objetivo que para mí es una herramienta para tener una mejor salud una mejor educación y para poder hacer esa acción por el clima hemos conseguido llevar luz a más de 20.000 personas está actualizado este dato evitando esas más de medio millón de litros de queroseno cada año y simplemente pues daros las gracias por estar hoy aquí en este webinar en esta jornada es importante que todos aportemos nuestro granito de arena y nuestro interés en estos proyectos de compensación y en esta parte de reducción de CO2 y compensación de huella tanto a nivel ciudadano como a nivel corporativo creo que es importante cada uno dentro de sus capacidades asuma las responsabilidades que pueda y actúe así que muchas gracias por por esta oportunidad también al Impact Hub y es un placer formar parte de esta comunidad en la que queremos pues hacer las cosas bien y cambiar el mundo para bien muchas gracias Eugenio gracias gracias a los dos que placer escucharos voy a dar un par de datos precisamente a colación de lo que decía este Eugenio de Impact Hub poniendo sobre la mesa un poco bueno algunas de los compromisos y de las medidas que nosotros hemos implementado un poco por precisamente por llevárnoslo a un ejemplo corporativo voy a compartir pantalla de una pequeñita presentación que he preparado para ya lo veis ¿verdad? ¿alguien que me diga que sí? Sí Vale gracias Bueno he visto que uno de los participantes justo en el webinar es Valentina que forma parte del equipo de B Corp y justo empiezo por ahí en el año bueno en el año 2018 nosotros como Impact Hub nos certificamos B Corp ahora se explica un poco más pero bueno formamos parte de un movimiento empresarial que es internacional nació en Reino Unido y bueno pues ahora somos más de 90 empresas en España pero hay muchas en el mundo en que creemos que bueno pues desde las empresas precisamente desde el poder y el ejemplo corporativo se pueden hacer muchas cosas y en este caso que nos compete en torno a la reducción de emisiones o al menos responsabilizarte por tener emisiones netas es este compromiso al que llegamos en 2019 que firmamos junto unas 800 empresas B Corp en el mundo y unas 27 en España en un compromiso de emisiones cero netas para el 2030 justo coincidente con el final de la agenda 2030 lo firmamos bueno se presentó a ver para pasar mal se presentó este compromiso precisamente en el marco de la COP en el año 2019 menos mal que se celebró en el 2019 en el 2020 porque hubiera sido menos de estar en el escenario todos juntos y 500 empresas he dicho 800 500 empresas B Corp y bueno nosotros lo presentamos con habiéndonos certificado un año un año antes y habiendo ya implementado ciertas medidas de mejora he hecho así un clip del vídeo que tenéis en YouTube de nuestro compromiso presentado por nuestro CEO Antonio González en el que bueno nos comprometíamos a llevar a cabo más medidas todavía de mejora en cuanto a nuestro cálculo y reducción y compensación de emisiones presentamos este compromiso lo firmamos junto a otras de nuestros compañeros otras empresas del movimiento B Corp que son estas que veis aquí algunas que os pueden sonar bueno pues no sé Danone así como la más grande pero bueno el resto todas hacen un gran esfuerzo y sumamos todos bueno pues nuestros esfuerzos sacrificios y trabajo por trabajar de una manera lo más consciente posible lo más responsable posible dentro de las gestiones internas de nuestra empresa y junto con nuestra cadena de suministro y bueno contaros un poco más del movimiento B Corp el movimiento nace con esta idea ¿no? como de una intención de dar una vuelta al sistema en el que bueno pues consumimos y compramos entendiendo que bueno pues que no es muy sostenible hacerlo de la manera que lo hacemos ¿verdad? entonces estamos generando una serie de consecuencias como lo estaba explicando súper pedagógica Natalia te lo agradecemos un montón el factor humano lo que estamos generando con nuestra toma de decisión a la hora de decidir dónde trabajamos cómo nos comportamos cómo consumimos cómo producimos entonces bueno pues las empresas B Corp tienen muy claro que quieren integrar un cambio en ese modelo de producción y bueno toda actividad económica puede generar un impacto positivo social y ambiental bueno basándose en un modelo de negocio más responsable estas son algunos de los de las empresas del movimiento B Corp y es en ese marco en el que nosotros firmamos ese gran compromiso de emisiones netas en carbono en el 2030 bueno el movimiento como os digo bueno pues es un movimiento empresarial que trata de instar a otras empresas que no están dentro del movimiento a cambiar de comportamiento pero además tiene un estándar una certificación de medición de impacto positivo y negativo que se subsegmenta en estas áreas y hoy la que nos compete un poco más es la de medio ambiente que medimos cómo es nuestra gestión ambiental cómo hacemos los consumos relacionados con pues con agua con luz y nuestras emisiones y nuestros residuos algunos de los de las medidas que nosotros hemos llevado a cabo perdón que nos ha permitido el marco del estándar Bicor de medición nos ha permitido ser autocríticos con nuestro comportamiento y poder comparar a lo largo del tiempo aunque tú te certifiques y te recertifiques cada tres años con Bicor lo bueno es que tienes acceso a una herramienta de medición que te permite compararte que es la clave al final de la gestión del impacto compararte y estar muy atento a tus mejoras o a tus debilidades para poder implementar medidas algunas de las medidas así como muy concretas que nosotros hemos llevado a cabo dentro de nuestros de nuestras instalaciones con nuestros compañeros y con los miembros de la comunidad es precisamente el cálculo de la huella de carbono que vamos a hacer para 2020 además bueno no solo el cálculo sino bueno queremos compensarla como decía Natalia es bueno y los proyectos también que ha mostrado Eugenio bueno pues al final es triple impacto que es lo que a nosotros nos interesa más allá de nuestras actividades económicas genera siempre un impacto en paralelo positivo en la sociedad en el medio ambiente además hemos trabajado en la compensación la medición el cálculo la compensación de la huella en grandes eventos que hemos trabajado yo creo que nuestra compañera Ñesca además que ha estado liderando esa parte ha trabajado muy bien para poder comparar cuál es la huella de nuestros eventos masivos presenciales y cuál es nuestra huella de los eventos híbridos entonces bueno pues poder ahí orientar un consumo u otro internamente promovemos la movilidad de los empleados tanto en transporte público como en bicicleta para eso tenemos un parque de bicicletas en todos los espacios y además para los eventos puntualmente os voy contando un poco comunidad de eventos y otras líneas bueno pues hemos tenemos acuerdos con flotas de movilidad eléctrica para poder potenciar también el movimiento de las personas que vienen a bueno que acogemos en los espacios de eventos que hagan de su consumo un consumo más responsable consumimos en todos los espacios de Impaham Madrid energía verde de diferentes comercializadoras que son 100% fuente o sea que producen energía 100% renovable y además en términos de consumo de agua tenemos fuentes de agua del grifo kilómetro cero en todos los espacios así que evitamos como las grandes garrafas de plástico que hay que constantemente pedir y pedir y sustituir y además hacemos como implementación de medidas de mejora y de eficiencia en relación al consumo de agua tanto en los inodoros como en los grifos ya no son de estos grifos que se abre y el agua sale sin fin ninguno y regulamos la temperatura tenemos puntos de reciclaje y talleres también para la comunidad en cuestión de consumo responsable y de concienciación sobre el consumo y sobre el reciclaje o la recuperación o sustitución o remanufacturación en todas las áreas de la economía circular y bueno pues implementamos hace un poco más de un año creo que ya llega a dos la política de cero plásticos con nuestros proveedores de catering así permea un poco más nuestra bueno pues nuestra política de cero waste cero plásticos al menos en nuestra cadena de suministro en la parte de en el área un poco de consumibles y de reciclaje también aquí creo que no lo he puesto pero bueno tenemos hemos diseñado una política de compra con criterios responsables que ha además impulsado que uno de nuestros principales proveedores de material de oficina y papelería y demás sea pues ecológico 100% reciclado y reciclable y bueno pues tintas no tóxicas no químicas y no agresivas con el medio ambiente entonces bueno pues es como una manera en la que tú te mides te comparas y siempre quieres ser mejor de gestión interna de mejora continua que es lo que ha inculcado mucho en nosotros precisamente la certificación Bicorp y bueno más allá de nuestra propia gestión interna quería dar un par de pinceladas como nosotros provocamos o promovemos impulsamos que otros también transiten hacia la sostenibilidad nosotros como sabéis nuestra misión visión se basa en inspirar conectar impulsar entonces desde la parte de inspirar lo que estamos haciendo precisamente puede ser un ejemplo el de hoy este webinar crear una programación un calendario de contenidos que precisamente trate de ser pedagógico formativo que inspire para promover otros tipos de consumos y de producción el hecho también de conectar lo estamos potenciando a través sobre todo en este tema que nos atañe hoy a través del clúster de sostenibilidad que precisamente lanzamos hace bueno más de un mes yo creo ya sí a finales del año pasado y que ahora mismo forman parte de unas 40 empresas de la comunidad que estamos súper orgullosos de poder bueno aparte de tenerlos a todos juntitos poder también pues inspirarnos entre nosotros crear conocimiento colectivo aprender unos de otros compartir recursos conocimiento y bueno pues al final terminar siendo pues líderes del cambio que es lo que tratamos de inspirar instar en otras empresas y en otros sectores y por último impulsar que es también lo que ha mencionado al inicio Clara nuestra compañera a través de una serie de servicios que ponemos a disposición tanto de nuestra comunidad como de externos partners y cualquier otra empresa que trate de transitar hacia la sostenibilidad en este caso es un servicio que hemos lanzado que se llama Actúa Sostenible como hacéis cuando bueno que está subdividido en tres módulos y que pretende acompañar a las empresas que no tienen muy claro cómo empezar a trabajar la sostenibilidad a acompañarles en ese camino que es infinito y maravilloso de autodescubrimiento y de mejora de transitar hacia la sostenibilidad desde el autodiagnóstico como el primer módulo que se llamaría el cómo estoy al siguiente pasar cómo mejoro ponemos a disposición de las empresas que lo necesiten a partir del diagnóstico una serie de sesiones de acompañamiento con mentores especializados ad hoc para bueno para ir profundizando poquito a poquito en esas debilidades que tienen las empresas y que a la vez coincide que son sus prioridades entonces poder acompañarles y bueno lanzaremos en unos meses la primera convocatoria de un itinerario en el que ya trataremos de profundizar con las empresas y lograr que diseñen su estrategia de sostenibilidad y nada más solo mencionar bueno pues lo que queremos que sean una constante que son lo que hemos mencionado al principio de eventos sostenibles que más allá de hacer cinco seis o siete bueno pues nos gustaría hacerlo extensible a todos nuestros eventos y poder calcular y compensar la huella de carbono y hacer eventos cero CO2 así es como nosotros intentamos acompañar ayudar y promover el comportamiento sostenible en las personas que nos rodean tanto la cadena de suministro como clientes inversores y otros socios que son imprescindibles para para que logremos realmente la transformación pues muchísimas gracias Leire y muchísimas gracias Eugenia y Natalia por estar aquí hoy con nosotros a mí me ha parecido interesantísimo la verdad y además muy aterrizable tanto a ciudadanía como a empresas entonces ahí tenemos todavía camino por andar pero bueno no todo está perdido que también me llevo ese ese mensaje y bueno pues a lo largo del webinar ha habido distintos comentarios por el chat de Valentina sobre las Bicor que nos ha compartido la herramienta de evaluación de impacto y no sé si tenéis los que los que quedan conectados que sabemos que nos hemos pasado de tiempo si tenéis alguna alguna pregunta que hacer a nuestros expertos la podéis poner en el en el chat que no quería cerrar sin daros este espacio y bueno pues mientras ponen las preguntas voy a ir agradeciéndose el haberos conectado hoy aquí y recordándoos que este webinar lo vais a encontrar en unos días en nuestro canal de YouTube y que además bueno pues podemos seguir conectados a través de nuestras redes y a través de los distintos encuentros que hacemos con la comunidad de Impact Hub que abrimos también hacia otros posibles interesados y que aquí estamos el clúster trabajando mucho y creo que en una buena dirección mira hay una pregunta de Mayra La Cruz el clúster de sostenibilidad es solo para la comunidad de Madrid el clúster de sostenibilidad es un grupo de trabajo de miembros de la comunidad de Impact Hub Madrid y en principio para formar parte del clúster tienes que formar parte de la comunidad o ser usuaria del servicio de Actúa Sostenible igualmente hay muchos eventos y muchas acciones que haremos también compartidas hacia afuera pero lo que son las sinergias las conexiones los contenidos compartidos etcétera yo creo que que se aprovechan formando parte de la comunidad no sé si te he contestado Mayra vale pues en principio sí vale gracias Mayra por conectarte bueno pues nada muchísimas gracias de nuevo y nada pues yo creo que ya cerramos aquí y os emplazamos a los siguientes encuentros estar atentos de la agenda que la encontraréis en nuestra web y nada pues feliz tarde de jueves gracias gracias hasta luego gracias 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 gracias